Este es el campo de Marte en Puerto Príncipe. A un mes del devastador terremoto, es el hogar de cientos de personas sin techo. El improvisado campamento brinda algo de refugio contra la lluvia. Estuvimos despiertos toda la noche por la lluvia. Ahora necesitamos recuperarnos. Ha pasado un mes desde el sismo que dejó a 1.200.000 personas viviendo en la calle. Además de sobrevivir al shock del terremoto, deben ingeniárselas día a día para conseguir un techo. No importa cuál ni cómo. Tenemos un vecino muy atento que al ver que nuestros niños lloraban de frío por la lluvia, los invitó a su carpa. La temporada de lluvias llegó varias semanas antes. Más malas noticias para Haití. Los asistentes sociales advierten que con las lluvias la situación sanitaria se agravará. Estamos empezando a ver malaria. Hemos detectado casos de fibra tifoidea. El cólera no es un problema hoy, pero creemos que pronto lo será. En el campamento de Campo de Marte existen fundados temores de que, detrás de la falta de salubridad, se proyecta la sombra de un gran desastre sanitario. Muchos aquí sienten que han sido abandonados por los países ricos. Luego de un desastre de tal magnitud para un país pobre como Haití, ¿qué es lo que Francia, un país hermano, está haciendo por nosotros? A un mes del terremoto en Puerto Príncipe, los sobrevivientes intentan reconstruir sus vidas rotas. Pero la llegada de la lluvia hace que el desaliento sea cada vez mayor.